Crear espacios de magia que inspira, entretiene y educa a través de diversos materiales fílmicos es el principal objetivo de la Fundación Cinemóvil Toto, que este mes llevará a cabo una gira por 50 comunidades del país y beneficiará a 10.000 personas. Primavera con Cine Toto y la Central 2017 tendrá presencia en cinco estados de la República Mexicana y su primera parada será Puebla, con proyecciones en el próximo 2 de marzo en la comunidad de Jicotepec de Juárez. Un día después continuará en Huachinango para luego llegar a Tepango de Rodríguez, Chignahuapan, San Antonio Matlahuacales, Teteles de Ávila Castillo y San Andrés Payuca. El 10 de marzo Cinemóvil Toto visitará Tepayahualco de Cuauhtémoc, el 2 estará en la comunidad de Oriental y para finalizar la gira en Puebla se presentará el 3 en San Lorenzo, Almecatla. Cinemóvil Toto es una fundación enfocada en el desarrollo cultural de los niños de México que lleva funciones gratuitas a todas las comunidades del país. La fundación instala sus pantallas, celdas solares y bicigeneradores, espera que obscurezca y empieza la proyección de la película utilizando únicamente la electricidad generada por los asistentes al pedalear. Esta iniciativa se lleva a cabo en colaboración con la Central, Fundación Helbex, Fundación Devlin y Fundación Micho y Mao. Notimex.